El amor está frente a mi puerta Quiere entrar y ve que está entreabierta El amor no sabe de esperar No suele ni avisar Mientras el amor me enreda en aventuras Y por él comienzo a hacer locuras El amor está dentro de mí Me ha puesto frente a ti Y ahora Yo no sé qué hacer Tengo miedo de creer Este amor sigue creciendo día a día Yo no sé qué hacer Tengo miedo de creer Pero estoy enamorada Que ironía Yo no sé qué hacer Tengo miedo de creer Este amor sigue creciendo día a día Yo no sé qué hacer Tengo miedo de creer Pero estoy enamorada Pero estoy enamorada Que ironía El amor no entiende de razones El amor me ha puesto frente a ti Yo no sé qué hacer Yo no sé qué hacer Tengo miedo de creer Pero estoy enamorada Qué ironía Qué ironía No, no, no Vamos abajo mejor No, no, abajo no Mi amor, ven Pero, pero Soy comprensiva Soy comprensiva Vení Ahora Es mediodía Ay, qué importa Qué importa que sea mediodía Si Si vamos a casarnos ¿No? Trata de entender Vos sabés cómo son ellos Escúchame No hacemos esta noche, ¿sí? No No, esta noche No No tiene gracia Cualquiera lo hace a la noche La cosa es Desafiar el peligro A plena luz del sol Pero, pero Un momento No traje Broseador Yo Ay Pata de boberías Quiero Tenerte ahora Y voy a tenerte Fue hace mucho tiempo Por eso se me escapan Algunos detalles Pero nunca me voy a olvidar De aquel día El día que llevé La bebita A ese colegio Usted era Era La madre Yo era una mujer desesperada Llena de rencor Y odié a esa bebita La odié con toda mi alma Mamá Mamá ¿Qué ocurre, Eva? Nada Pero yo nunca pensé Que te importara tanto Sobre todo que Sabiendo que ya está muerta Me alegro que por lo menos Haya tenido una amiga Como vos El tiempo aplaca Los sentimientos Yo Yo en ese entonces No pude controlar El dolor Que me provocó Esa bebita Era una Una mezcla de dolor Y rencor Y Hasta el día de hoy Hay veces que se me pone La piel de gallina De pensar en En ella Era una mezcla De De rencor Y culpa Quizás Quizás por eso La La mandé a ese colegio Quizás fue para apaciguar mi conciencia Que elegí el mejor colegio El más prestigioso Y con un pelo que le cubría el rostro Le entregó el Moisés a Miguel Sí Perla Te lo contó No solo sé de eso También sé del dolor De la soledad Del sufrimiento De las navidades Sin arbolito De los cumpleaños Sin soplar velitas ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué? ¿Por qué? Fue lo mejor Era eso O la muerte No, no, no Por favor No, pero No me toques No me toques Pero yo entiendo Lo que te pasa Pero yo no tuve la culpa Querida Si Miguel No hubiera aceptado A la chiquita Yo no sé Qué hubiera hecho No me arrepiento Yo cumplí mi cometida Para esa niña Fue la salvación Necesito Agua, por favor Sí Es mi mamá Es mi mamá Eva 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 ¿Dónde estás? ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? Quiero saber ¿Qué pasó? Nada de nada Y deja de perseguirme Yo no sé qué le pasó Algo le tuviste que hacer A esa mujer Porque yo la he visto Salir llorando de aquí Algo le hiciste ¿Cuándo tanto interés Por saber que le pasa Una maleducada Que se va sin saludar? Renata, me estoy cansando Lo mismo puedo decir yo ¿Qué demonios le hiciste? Porque se fue en tu presencia No en la mía Conmigo estaba perfecta Me pidió un vaso de agua Se lo fui a buscar Me interesa mucho saber Qué le hiciste Porque no te creas Que no lo sé, mi querido ¿Qué es lo que no sabes? Que te gusta pellizcar nalgas Y que te pesqué En la cocina Con Teresa Y con Mónica Y que si me hago a la idiota No significa que lo sea ¡Quiero saber Qué hacía en esta casa! Vino a buscar a Junior Vos sabés que salen a veces No, no te creo Porque si hubiera querido Buscar a Junior Llamaba por teléfono Directamente a la oficina Me estás contando Un verso Digno de las rimas De Becker Déjame en paz ¿Qué sé yo Qué le pasaba a esa chica? No sé perfectamente Qué me estás ocultando Me estás ocultando algo Por última vez te pregunto ¿Qué pasó con Eva Pacheco Huergo? Yo no sé Qué le pasó Y por qué no te vas Un poco al infierno No te vas a meter más En mis negocios Escuchate Si algo llega a salir mal Por este incidente Mira, te juro, Renata Esa estúpida peligroja Es mi mejor negocio O sea que no quiero Que se repita más nada De lo que acaba de ocurrir ¿Está claro? Somos un perfecto imbécil Esta no te la dejo pasar, Renata Sí, yo Sí, yo Sí, yo Ay, mi amor Cada vez más me gusta estar con vos No te vas a ir No te vas a ir No te vas a ir